Tierra Alta Córdoba en Colombia cuenta con 5.025 metros cuadrados de extensión de tierra y una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Es el municipio más grande del departamento, con una riqueza natural envidiable en la región, ya que se traslapa con el Parque Natural Nudo de Paramillo. Acompáñenos en este viaje para conocer el proceso de creación de rutas de turismo, desde la voz de los integrantes de la Corporación Sinu Travel, iniciativa de carácter comunitario en la región. Digamos una explicación de cómo fue que empezó la articulación entre nosotros mismos. Nosotros trabajamos independiente, eso no funcionó, nos frustramos. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a trabajar de manera articulada y empezamos a desarrollar las rutas. Vamos empezar por una, todo aquí ha sido emprendimiento, empecemos por una ruta que ya empezamos a experimentar pero que no tiene nombre, la llamamos Energía Verde. Mi nombre es Jaime Bertel Durango, soy el representante del operador turístico Sinu Travel en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba. Actualmente estamos celebrando, podríamos decirlo así, el recibimiento de visitantes y turistas al territorio, gracias a un trabajo comunitario articulado con algunas entidades pero que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio en el sentido de que está fundamentado mucho en el emprendimiento. Mi nombre es Janet Correa Molina, hago parte de la agencia Sinu Travel, trabajo en la parte de mercadeo y relaciones públicas. Bueno, estamos promocionando dos rutas muy importantes que gustan mucho al público. Una de ellas es Herencia La Montaña, trabajamos con la comunidad en Veracatigo y la ruta Energía Verde, una ruta que hace varios años venimos promocionando en el municipio, mostrando los lugares hermosos, verdes que tiene nuestro municipio. Bueno, el desarrollo del turismo en Tierra Alta realmente obedece a iniciativas comunitarias. Yo soy parte de ese proceso y digamos que el emprendimiento nos ha ayudado mucho. Nosotros, cuando te mencionaba anteriormente que entendimos, comprendimos que teníamos una gran riqueza natural que podría ser factible de ser utilizada para actividades turísticas, hablemos de ecoturismo, turismo de aventura o turismo cultural, como te mencionaba. Empezamos a trabajar en ello, empezamos a trabajar en ello, pero conscientes de la realidad misma nuestra de que somos un municipio que no tiene todavía un plan de turismo, un plan sectorial de turismo en la alcaldía, de que los gobernantes aún no están enterados de que tenemos esa posibilidad y empezamos a trabajar de manera independiente. ¿Cómo lo hicimos? Pues algunas entidades sí tuvieron que jugar un papel importante como el SENA. Definitivamente el SENA marca la diferencia aquí, fue quien realmente nos mostró esos conceptos y esos primeros conocimientos sobre la posibilidad que teníamos de desarrollar algunas actividades turísticas como el ecoturismo, como el turismo cultural, como el agroturismo. Bueno, en nuestro portafolio de servicios tenemos la ruta de la zona 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 de la zona. Herencia a la montaña es una ruta donde hemos trabajado mucho con la comunidad en Veracatío y se ha desarrollado este guión o este pasadía que le podemos llamar. Voy a explicar un poco el proceso en qué consiste la ruta Herencia a la montaña. Nosotros recibimos el personal, los visitantes de Montería o bien sea Tierra Alta. En el parque Santiago Canaval, allí tenemos como la primera estación o parada donde le explicamos al turista un poco sobre el municipio, cuántos habitantes tiene el municipio, en qué consiste, dando como esa parte de seguridad de que van a estar bien. Y de ahí pasamos al museo Zenú, donde los visitantes tienen la oportunidad de conocer todas esas piezas maravillosas que nos presentan de la cultura. Luego pasamos al desayuno, a uno de los restaurantes que también están prendiendo en la parte de turismo. Allí el turista tiene la oportunidad de gustar un poco la gastronomía que se da acá en nuestro municipio. Luego pasamos a la comunidad en Veracatío. Allí nos recibe uno de los guías nativos. Y seguimos a conocer el saltillo de Twist Twist, que queda hora y media aproximadamente. En ese saltillo el turista tiene la oportunidad de conocer en qué consiste la pintura que ellos se aplican en la piel, en la cara. Y también la oportunidad de ellos mismos también experimentar la sensación de esa pintura en su rostro, en cualquier extremidad de su cuerpo que ellos elijan hacer. Luego de compartir un refrigerio y conocer esa parte de la pintura, regresamos al resguardo. En el resguardo tenemos la oportunidad de almorzar con ellos, un plato gastronómico muy saludable. Después pasamos a un taller de Shakira, donde los turistas tienen la oportunidad de aprender a hacer una vanilla. Luego también el taller de cestería, donde el turista va a hacer una cesta. También se da un baile ancestral con ellos, practicamos el baile ancestral y ahí nos explican cómo ellos viven, su cultura. Este tour gusta mucho al turista extranjero. Es un tour que quedan enamorados de verdad y aún las personas nativas también que han tenido la oportunidad de vivir y sentir esa experiencia. Quedan maravillados de conocer esa cultura y cosas que no conocemos. De verdad que es una cultura que quizás muchos de nosotros llevamos en la sangre y nos emociona cuando vemos todo esto y aprendemos nuevas cosas. La ruta Energía Verde es otra de las rutas que promocionamos en CINU Travel. También trabajamos con universidades, colegios, grupos de familia. Generalmente recogemos el personal de Montería, hacemos la parada en el Parque Santiago Canabal. Tenemos dos museos, que es el Museo Zenú y el Museo en Veraneca, también de los indígenas. Y ya de petición o lo que el turista con anticipación nos dice, elegimos el museo a visitar. De allí posteriormente pasamos al desayuno. Puede ser en Tierra Alta o uno de los restaurantes que quedan en el Resentamiento Campobello. La parada en Campobello es algo muy importante porque conocemos cómo viven los campesinos que fueron resentados del embalse, el tipo de infraestructura donde ellos viven. Ahí compartimos un poco y conocemos sobre esos campesinos que hoy en día están también trabajando en la parte del turismo rural. De allí pasamos a Frasquillo, ahí queda el embalse Urrán. Hacemos un pequeño recorrido en el embalse, conocemos la historia de los pueblos que quedaron sumergidos. Luego pasamos a margen izquierda de Río Sinú, pasamos por La Tapa. También ahorita vamos a conocer un proyecto de paneles solares que se está dando allí. Pasamos a una de las estaciones del Parque Ecoturístico, el Alto Sinú, que es la estación La Guartinaja. Allí hacemos senderismo, conocemos una de las especies que se están en vía de extinción. Y luego pasamos a la otra estación, que es la estación Ecolago, donde queda el restaurante campestre. Ahí finalizamos con almuerzo, chapuzón, esparcimiento, montada en calle, bicicleta. A los turistas, invitarlos a que programen su viaje al Departamento de Córdoba y en particular a Tierra Alta. No sin antes hacer el llamado a sus autoridades y gremios económicos para motivar la creación del Plan Sectorial de Turismo en el municipio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast fue elaborado por La Cicla Producciones, en conjunto con Huella Digital Producciones y el programa Territorios de Oportunidad. Este podcast ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Su contenido es responsabilidad de sus autores y no refleja necesariamente la opinión de USAID o el gobierno de Estados Unidos.